¿Qué es el Padre de Jesús? El Padre de Jesús quedó en Jerusalén sin que sus padres lo supieran, creyendo que iba en la caravana, hicieron un día de camino, entonces lo buscaron y al no encontrarlo regresaron a Jerusalén en su busca. Al tercer día lo encontraron en el templo, sentado en medio de los doctores, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que lo oían se admiraban de su inteligencia y de sus respuestas. Al verlo, sus padres se quedaron atónitos y su madre le dijo, Hijo mío, ¿por qué te has portado así con nosotros? Tu padre y yo te hemos estado buscando llenos de angustia. Él les respondió, ¿por qué me andaban buscando? ¿No saben que debo ocuparme de las cosas de mi padre? Ellos no entendieron la respuesta que les dio. Entonces volvió con ellos a Nazaret y siguió sujeto a su autoridad. Su madre conservaba en su corazón todas aquellas cosas. Pero Jesús, Jesús iba creciendo en sabiduría, en saber, en estatura y en el favor de Dios y de los hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por las palabras del Santo Evangelio se borren nuestros pecados. Dios, ahora no sé dónde predicar. No me acostumo a predicar del lambón y aquí me siento... No, me pongo en esta esquinita. Eso. Bueno, hoy nos toca meditar sobre un tema que es muy interesante y representa como todo el sentido de lo que es Dios e inclusive de lo que somos nosotros. Recordemos un texto del Génesis que hemos ya dialogado en muchos momentos cuando dice Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza. En algún momento hablamos de la imagen y semejanza de Dios como las facultades que Dios nos ha concedido. Las cuales nos facultan para amar o para odiar. Tanto la razón, como la voluntad, como la libertad y en el cumbre de ellas el libre albedrío. Pero esa imagen de Dios también tiene otro significado que es igual de importante que esta explicación. Dios crea al hombre a su imagen. ¿Y cuál es la imagen de Dios? Justamente ahí donde reside la grandeza de nuestra fe cristiana. Nosotros no creemos en un Dios que es una sola persona y que es un único ser y que se autosatisface a sí mismo y autosuficiente a sí mismo. Por lo tanto, no necesita de nada ni de nadie. Bendito sea el Señor. Nosotros creemos en un Dios que se llama Santísima Trinidad. Eso tiene un significado más grande de lo que nosotros a veces creemos. Si nosotros creemos en un Dios que es Trinidad, estamos diciendo que creemos en un Dios que en esencia es familia. En esencia. Es decir, no es algo, la familia no es algo que Dios crea. La familia no es un agregado. La familia es algo que ya existe porque es Dios en sí mismo. Por eso se le llama el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y la comunión de esos tres seres es al que nosotros llamamos Dios. Es decir, así como podemos decir que Dios es igual a Trinidad, Trinidad es igual a familia. Familia es igual a Dios. Porque justamente al Dios ser familia, Dios crea el hombre para ser familia. Por eso fue que más adelante, cuando Dios coloca al hombre a ponerle nombre a toda la creación, Dios se da cuenta que no hay ninguna compañía adecuada para el hombre. Porque el hombre, así como Dios, necesitaba a alguien que pudiera amar con igualdad de condición. Alguien que sea capaz de recibir el amor que Dios le da en igualdad y al mismo tiempo de responder a ese amor. Y ese tipo de relación nosotros no la podemos tener con Dios. Porque con Dios tenemos una relación siempre, digamos así, entre comillas, injusta. Porque Dios nos da y nosotros simplemente agradecemos lo que Él nos da, lo recibimos, lo vivimos y tratamos de darle a Él de algo que a Él ya le pertenece. Mientras que el amor entre nosotros, entre iguales, el amor entre seres humanos, es un amor que tiene la capacidad que puede ser un amor justo. Aunque si lo recibimos primero de Dios para compartirlo entre nosotros, pero justamente es la grandeza del amor humano, de la fraternidad, del amor de pareja, del amor de familia, de la amistad. Es un amor que nosotros podemos dar con la misma entrega, la misma generosidad con que Dios nos da a nosotros. El Padre ama al Hijo, no como inferior. Son igualdad de condición. Si el Hijo considera al Padre superior, ni tan siquiera porque el Padre lo sea. Cuando la Biblia dice, el Padre superior a mí, Jesús se está refiriendo porque a su condición de hombre. El hecho hombre, en su humanidad, es inferior al Padre, que es totalmente puro en espíritu. Pero si Jesús hablara como Dios, entre el Padre y el Hijo, hay igual grado de dignidad, de pureza, de santidad y de divinidad. Entonces, ¿qué hace en Jesús que considere al Padre superior? El amor. El amor es la única realidad que hace que Jesús sea capaz de considerar al Padre superior a Él. El amor es lo único que hace que el Padre viva para ponerlo todo a gloria de su Hijo. El amor es lo único que hace que el Padre y el Hijo traten con tanta pureza y con tanto respeto al Espíritu Santo que hasta el extremo decir que cualquier pecado contra el Padre, contra el Hijo, será perdonado, pero no contra el Espíritu Santo. Es el amor el que busca que cada una de las personas de la Trinidad se dé por entero a las otras dos. No es porque les toca, es porque aman. Y qué bonito es que nosotros nos entreguemos no porque nos toca, sino por amor. En estos días, yo hablaba con alguien y yo le decía, definitivamente yo le doy gracias a Dios por ser un Dios amor. Porque si no fuera por el amor de Dios, yo no trataría de ser mejor. Yo ni siquiera estaría en este proceso de conversión o en esta vida sacerdotal, no lo estaría. O sea, el hombre es tan obstinado muchas veces que si fuera solo por la ley, Dios se quedaría solo. Dios se quedaría solo. Realmente el poder de Dios está en eso, en que Él no tiene miedo de amar, aunque el amor a veces lo haga vulnerable. Y esa es la mayor debilidad que nosotros tenemos, es el no querer asumir la debilidad del amor. No queremos sentirnos vulnerables, no queremos sentirnos frágiles, no queremos que los demás tengan la capacidad de podernos herir o lastimar. Porque realmente la seriedad más profunda que nosotros sufrimos, son las que nos causan las personas que más amamos. El amor nos hace vulnerables, pero solamente el amor nos hace fuertes. Solamente el amor nos da el coraje y el impulso necesario para enfrentar la vida como es y para amarla como es. Y dentro de la vida, por excelencia de nuestras familias, antes que empezar la Eucaricia, yo entro a la sacristía. Y cuando desenvuelvo mi alba, estaba súper estrujada. Y yo decía, no, esto parece tela corrugada. El sacristán me dice, padre, ¿le presto otra alba? Y yo decía, no, porque yo amo mi alba. Y de verdad es así. Esta alba que yo tengo aquí, fue la primera alba que me dieron en mi consagración religiosa. Cuando yo apenas entraba a la comunidad, está llena de huequitos, la tela ya está casi que transparente. Pero yo le tengo un cariño porque es mi alba. Nosotros no podemos cambiar la realidad también de nuestras familias. Y nosotros no podemos esperar que no tenga ningún huequito, ninguna arruga, ningún defecto para amarla. Es nuestra familia. Y como en otro momento yo les he dicho, a pesar de que yo sé que eso le puede tocar la herida a muchos de ustedes, pero negar, nuestra familia no nos ayuda a sanar. El famoso discurso de querer hacer de cuentas que el padre biológico no es padre biológico, que la madre biológica no es madre biológica, o no es madre, por el simple hecho de que no continuaron su vocación por culpabilidad o por inocencia. Eso no lo sabemos, o por lo menos yo no. No, eso no nos ayuda a sanar. Porque el hecho de que yo lo quiera negar no cambia la realidad. Si yo en un momento dado me estoy muriendo y yo tengo un padre adoptivo, el padre adoptivo no me podrá donar su sangre. Al menos que no tenga la misma, ¿cierto? No. Y en nuestro proceso personal de crecimiento, de sanación, de madurez, nosotros necesitamos asumir esas realidades también de nuestra historia. Papá es el que engendra, papá es el que cría. Familias son aquellos que querrámoslo o no, decíamos al lector de la Eucaristía, querrámoslo o no, sean los mejores o los peores, son nuestra familia de sangre. Y eso hay que asumirlo. Porque por una razón, conociendo Dios el corazón de esas personas, la circunstancia de ese ambiente, y Dios me concedió la gracia, aunque no lo parezca, de nacer al interno de esa familia. Alguna razón tendrá Dios. Y yo no creo que la razón que Dios tuvo para concederme a mi nacer al interno de esa familia, o de esta pareja en específico, no fue que yo entrara en un proceso de negación para tratar de ser alguien diferente al que yo soy y creer que eso me va a ayudar a ser mejor persona y a sanar mis heridas. No, eso no me va a ayudar. La negación no estaba dentro del plan de Dios. A veces hay niños que son el remedio que esas personas necesitan, y hay familias que son el remedio que esos niños van a necesitar. Lo importante es entender la misión. Lo importante es no estar siempre dependientes de. Lo importante es no tener miedo de asumir la realidad de una historia y de una circunstancia donde ustedes y yo ni somos Adán y Eva, ni seremos los últimos, que no sabemos cómo se llamarán. Nosotros ni empezamos esa historia, ni tan siquiera la vamos a terminar. Otros la empezaron antes que nosotros, otros la continuarán después de nosotros. Recibimos una herencia. Y de nosotros dependerá lo que le seguiremos delegando a los que vienen después de nosotros. Lo que nosotros podemos hacer es transformar esa realidad. Sanar lo que se pueda sanar, romper las cadenas que aún uno siente que van como arrastrándose de generación en generación, traumas, inclinaciones, miedos, complejos, tendencias. Alguno tiene que pararse en esa línea familiar y decir, ya basta. Es el momento en que Dios entre con su poder y su misericordia y mis generaciones venidas no tengan que sufrir lo que han sufrido las demás y quizás hasta el efecto mucho de nosotros lo hemos tenido que experimentar. Pero eso no le pertenece a Dios porque yo estoy dispuesto que Dios ha estado disponible a sanar, a liberar y a transformar mucho antes que llegara nuestro tiempo. Pero quizás nuestras generaciones no han sido lo suficientemente entregadas a Dios. Quizás no se han abierto lo suficientemente a Dios para que Dios sane. Porque Dios es como un médico. Si usted llega donde el médico con el brazo vendado, él le va a pedir que le permita desvendarle el brazo. Si usted no tiene el valor de mirar sus heridas, de mirar su pasado, de mirar su presente, difícilmente Dios lo vaya a sanar. Yo sigo creyendo en esa frase famosa de Juan 8, 32. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y la verdad cuando la aceptamos con humildad, con sencillez, se nos convierte en una bendición. No hay ningún momento en nuestra vida, por duro que sea, que no contenga y no esconde una gracia. No hay ningún momento, por difícil que sea, que no contenga una bendición. Así como difícilmente en esta vida vamos a vivir un momento tan pleno, tan pleno, que nos tenga siempre algo de cruz. Pero tenemos que tener el valor de enfrentar nuestra realidad, de enfrentar nuestras historias, porque solamente así llega el momento de la redención. Recuerden que hay tres palabritas que yo he compartido con la mayoría de ustedes. Reconocer, aceptar y redimir. Usted no puede saltar a la redención si tú no empiezas por reconocer. Y mientras usted esté esforzándose por negar, difícilmente va a pasar de ese primer paso. Hay que reconocer la historia. Hay que reconocer el ambiente. Hay que reconocer las personas. Hay que reconocer las circunstancias que hemos vivido. Después que se reconoce, hay dos opciones. O usted trata de negarlo o usted lo acepta. Y de esas cosas, el hecho que usted lo niegue no va a cambiar la realidad. Entonces, el camino más fácil realmente no es la negación, es la aceptación. Cuando nosotros reconocemos, aceptamos nuestra historia, le estamos abriendo a Dios el camino para que pueda sanar, para que pueda transformar. ¿Por qué le dedico tanto tiempo a hablar de esto cuando quizás esperarían que me pusiera a hablar directamente de la familia, de lo que hoy estamos viviendo? Porque yo sigo creyendo que nosotros hoy estamos dando como fruto lo que se sembró ayer. Y si nosotros no vamos a la raíz de nuestra historia, a lo que realmente está llenando nuestro corazón, pues ¿cómo pretendemos cambiar el presupuesto de hoy? Es muy fácil yo pararme aquí y decirle a alguien, tiene que ser más amable. Bueno, pero vamos a hacer un caminito para ver por qué usted no es tan amable. Tiene que ser más tierno, más comprensivo. Bueno, vamos a hacer un camino en tu historia a ver por qué no eres tan comprensivo, a ver por qué a veces te falta un poquito más de ternura con tu familia, por qué no eres capaz de decir las palabras positivas o de reconocer o de agradecer lo que se hace por ti, por qué quizás no eres tan cercano con tus hijos. Todas nuestras actitudes de hoy tienen una historia, tienen un camino. Y querrámoslo o no, no son nuestras buenas intenciones lo que nosotros llevamos a nuestra convivencia familiar. Las buenas intenciones nos acompañan, pero lo que realmente es del fruto es lo que llevamos por dentro. Porque hay mucha gente que es muy buena y quiere amar, quiere comprender, quiere servir, quiere perdonar, quiere como decía la palabra de Dios, ser humilde, ser sencillo, pero es difícil hacerlo cuando no hay un proceso de conciencia y de sanación. Si nosotros queremos que nuestra actitud cambie con respecto a nuestras familias, si nosotros queremos empezar a aportar algo más grande, algo realmente digno para aquellos que amamos, empecemos volviendo a colocar sobre la mesa nuestro propio corazón y nuestra propia historia. Porque solamente comprendiéndonos vamos a poder permitirle a Dios también cambiar lo que tiene que ser cambiado. Porque inclusive hay virtudes que son virtudes pero al no entenderla parecen defectos. Y hay defectos que nos acostumbramos a verlos como virtudes. Entonces tampoco nos esforzamos por cambiarlas porque creemos que así tiene que ser. Porque a mí me educaron así o a mí me enseñaron así. A veces es bueno poner sobre la mesa del discernimiento y de la meditación. Miren que algo que me agrada de Dios es que Dios nunca le pide que lo sigamos a ciegas. Dios quiere que utilicemos nuestras facultades. Para eso nos dio la razón, la memoria, el intelecto, la capacidad de poder meditar y reflexionar y sacar conclusiones para nuestra vida. Miren que la segunda lectura me parecía interesante porque primero hagamos este camino de conciencia. Después dice la palabra de Dios sean humildes, sean comprensivos, sean sencillos y al final va a decir corríjanse, corríjanse, edúquense. No lo dice al principio porque si yo no corrijo con un espíritu de amor, con un espíritu de humildad, con un espíritu de interés por el otro, fácilmente la corrupción se convierte en un camino que empeorará la situación en vez de mejorar. no es suficiente con que usted corrija a una persona, usted tiene que hacerle sentir a esa persona a través de la corrupción que es por su bien. Muchas veces en el momento de la corrupción no se siente eso. A veces sentimos que nos está corrigiendo la rabia, que nos está corrigiendo la ira, que nos está corrigiendo simplemente un criterio personal o egoísta. No se siente el amor, no se siente el interés. Y si nos ponemos a pensar en la forma de obrar de Dios, cuando Dios corrige, Dios siempre corrige con la posibilidad de que la persona entienda que es por su bien. Léanse los profetas del Antiguo Testamento, cada vez que Dios decía y vendrán y caerán rayos y truenos y centellas y los castigaré y los entregaré al enemigo, todo lo que Dios dice que a veces es muy fuerte, nunca falta aquella palabra, pero si vuelven a mí, yo los perdonaré, pero si vuelven a mí, yo los sanaré. Y generalmente, indique el mal, indique el fruto del mal y la posibilidad de conversión y de reparar ese mal, para que nunca quepa la menor duda de que Dios jamás castiga simplemente porque no le gustó lo que se hizo. Dios al que ama lo corrige y porque ama corrige y el que corrige a veces también tiene que aprender a castigar a los niños, pero no es un castigo como el del ser humano. El castigo de ustedes y mío, el castigo de la sociedad a veces se resume en hacer pagar al otro el mal que hizo, pero el castigo de Dios no es así. El castigo de Dios es ofreciendo un camino de conversión, un camino de conciencia, donde llega un momento tal que Dios ha tratado de evitarnos un mal, pero se da cuenta que ya nosotros nos obstinamos tanto que tenemos que experimentar un poco de ese mal para entender que es cierto lo que Dios nos está diciendo. Bueno, dejemos eso a un ladito por el momento, voy a hablar un poquitico ya de la familia para terminar porque ya el tiempito corre y avanza. Y si me acostumbro a seguir predicando aquí largo, cuando voy a San Agustín allá sufro. Bueno, primero, esposos, padres, ustedes tienen una misión que es esencial, ustedes tienen la misión de ser ejemplos y presencia de Dios Padre. Por eso es que tienen autoridad, no porque sean mayores que las esposas o mayores que los hijos, recuerden que la autoridad se gana en el amor y en la misión de proteger y de cuidar. Por eso es que inmediatamente Pablo o los evangelistas colocan al hombre al principio del respeto inmediatamente dice hombres amen cuiden a sus esposas y entréguense a ella como Cristo se entregó a su iglesia. ¿Qué pasa con los hijos cuando los papás se vuelven demasiado cansón y por todo quieren regañar? ¿Qué pasa cuando usted tiene un amigo o una amiga y esa persona empieza a tratarlo o a tratarla como si usted fuera un esclavo o una esclava? ¿Qué pasa cuando una pareja de novios deja de preocuparse el uno por el otro y empiezan a sentir que simplemente se les está mandando como si fuera un jefe? la autoridad se termina la autoridad se acaba porque recuerden que la única autoridad que sostiene un matrimonio es el amor a veces al hombre o a la mujer se le olvida que ninguno de los dos están obligados a perseverar hasta el final ninguno ¿Qué quiere decir esto? que si usted esposo con su actitud ahogue el amor de su esposa o si usted esposa con su actitud ahogue el amor de su esposo para tristeza de Dios y dolor de ustedes el matrimonio puede morir porque el amor se acaba en el momento en que el ser humano decide no seguir amando y el ser humano decide no seguir amando cuando se cansa cuando no se siente también a su vez amado y comprendido Dios ama gratuita y generosamente aún sin que nosotros lo amemos pero nosotros los seres humanos difícilmente somos capaces de perseverar mucho tiempo amando sin a su vez ser amados a veces necesitamos una experiencia de fe bastante fuerte bastante grande para poder perseverar en un amor no correspondido estoy hablando de parejas sí porque un caso diferente es del sacerdoce o el de la monjita o el de los consagrados en ese estilo de vida el amor de pareja por esencia está llamado a ser un amor correspondido correspondido y recuerden que el amor nace y crece de la misma manera que puede morir y ahogarse usted como se enamoró de su pareja con los detalles quizás le pareció o a veces ni tan siquiera le pareció atractivo o atractiva a primera vista hay momentos que sí pasa y otros momentos donde no hay momentos donde inclusive he conocido de pareja que al principio lo miraban o la miraban así como pero en el camino los detalles los detalles empezaron a encender una llama a descubrir que había algo más que una apariencia y esos detalles hicieron que se convirtiera en un sentimiento madurara y se transformara en amor pero de esa misma manera como crece y madura así mismo también puede morir se pierden los detalles se pierden las atenciones nos confiamos demasiado porque creemos que ya tenemos a la persona asegurada y eso con el amor no funciona eso con el amor no funciona repito cuando un amor alcanza a ser super mega maduro a veces resiste un largo tiempo pero que tristeza que a usted lo soporten y lo amen porque lo soportan y no que lo amen o la amen porque usted a su vez sea capaz de mostrar actitudes gestos que sean capaces de conquistar día tras día la persona con la que usted eligió vivir realmente realmente el mayor sufrimiento de esta vida ni tan siquiera es por los problemas que tenemos que enfrentar en la sociedad porque cuando nosotros tenemos una familia sólida y una relación sólida de la familia los problemas se enfrentan juntos pero que difícil es un problema cuando yo siento que no hay nadie que luche conmigo cuando yo siento que no hay nadie que comprenda no hay nadie con el que yo pueda ir a desahogar mi angustia mi frustración interna y a veces simplemente el problema del trabajo se convierte en otro problema en el hogar o viceversa realmente lo más difícil de la vida no son las deudas ni las necesidades ni las enfermedades todo eso se puede superar fácilmente como dice Pablo cuando nosotros somos capaces de vivir relaciones sanas y me detengo mucho en la vida de pareja porque yo estoy convencido de que si no hay una relación de pareja sana la familia jamás va a funcionar entonces para que hablar de la relación entre padres e hijos cuando lo primero que no está funcionando quizás es la relación de pareja si los hijos ven a una pareja que se entiende que se respeta que se apoyan que dialogan yo les aseguro que difícilmente sus hijos van a ser muy reverdes porque ellos van a ver que ustedes trabajan juntos se esfuerzan pero cuando ellos ven división incomprensión contradicción y una guerra permanente les aseguro que sus hijos van a reproducir tarde o temprano esa misma realidad que están contemplando porque por muy buenos que sean en algún momento llega la adolescencia en algún momento llegan los intereses particulares y generalmente a veces uno tiene que ser muy malicioso para lograr lo que quiere en estos días me decía alguien allá en República Dominicana yo escuché unos niños que decían ah es que yo le digo esta palabra a mi mamá o a mi papá y ya con eso los descompongo los niños hasta los hijos se aprenden las palabras que deben decir a los papás para desorientarlos cuando ellos traten de corregirle o de impedirle hacer ciertas cosas que protege a los papás de entrar en un juego manipulador de los hijos el hecho de que sean capaces de comprenderse entre ellos eso ayuda a que los hijos nazcan sanos y crezcan sanos no contradictorios cuando yo tenía que pedir un permiso como hijo mi permiso no me lo daba solo mi mamá no solo mi papá y si alguno de ellos ya decía que no ellos no se contradecían a pesar de que el otro piense que sí preferían después hablar entre ellos y que el que dijo que no cambiar y dijera que sí pero no la otra persona como yo nunca veía contradicción entre ellos a mi que me tocaba hacer pues asumir yo no podía ir a manipular a mi mamá después que mi papá me decía que no porque sabía que ella me iba a decir también que no pero repito mientras hayan guerras entre las parejas los hijos van a reflejar esa división también en su personalidad en su forma de ser pidámosle a la santísima virgen maría ella que fue el ejemplo de esposa de madre que con su amor pudo mantener unida también la familia de nazaret de jose que con un ejemplo de sencillez de amor de humildad de trabajo digno honrado mantuvo también a la familia de nazaret y también al divino niño jesús porque sin dios realmente no hay familia auténtica que nos ayude a reconstruir nuestras familias a sanar nuestras familias y para que eso suceda que nos ayude a nosotros a sanar que nos ayude a nosotros a reconstruir nuestras propias vidas una gracia especial que les pido a la sagrada familia de nazaret es que les dé más fe a las nuevas familias que están surgiendo para que no crean que solamente son ellos a sostener y educar a sus hijos sino que si dios les da a los hijos dios será providente es triste ver hoy por hoy familias que aunque si son católicos o cristianos a veces cuando se trata de la apertura a la vida no le creen a dios tanto duelen aquellos que abortan como aquellos que realmente no quieren ser generosos con dios decía mi obispo en san pedro de macorís celebrando una boda hay un encuentro de intereses cuando las parejas se casan o se van a convivir lamentablemente a veces sin tomar ciertas medidas se encuentran una pareja a veces tacaña con un dios generoso ahí donde viene el conflicto familiar un dios que es generoso y porque es un dios generoso y es un dios que es vida da vida en abundancia a veces las parejas no quieren ser generosas con dios porque tienen miedo de que dios les confíe una misión y luego los abandone porque tienen miedo de que dios no les provea lo suficiente para darle una vida digna a esos niños porque tienen miedo de que dios les ponga una cruz para la cual después dios no esté dispuesto a ayudarles a cargar y es triste es triste porque a veces nuestra fe se ve cuestionada por nuestras decisiones cotidianas y pidámosle a dios que la generosidad de dios se encuentre con corazones generosos tanto para las parejas como para aquellos que por a veces están jugando con fuego con la sexualidad se encuentran en la confusión y en el dolor de no querer asumir las consecuencias de sus propias decisiones yo siempre he sido convencido y digo que el que no está preparado para ser papá y mamá y asumir esa responsabilidad tampoco está preparado para tener relaciones sexuales si usted está preparado para tener relaciones o sus hijos o sus nietos es porque deben de estar preparados para ser padres y madres el culpable no es el niño porque mientras sigan muriendo inocentes difícilmente viviremos nosotros en paz y tranquilos pidamos la sagrada familia de Nazaret que proteja todas las familias las consagradas por el matrimonio las que viven en unión libre porque de una u otra forma muchas de esas también son familias y aquellos que reciben esa vocación quizás a destiempo el Señor le dé también generosidad y valor para seguir creyendo y confiando en el Señor Amén Amén Gracias por ver el video.